y nada menos que el título. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, nos va bien. Bueno, estuvimos compitiendo en el Jigo Cuarto, en el evento del Jigo Cuarto Fight, peleando la categoría 57 kilos por el título del evento. A ver, ya me vas a contar algunos detalles de tu rival de turno, me vas a contar, pero antes quiero que me cuentes, ¿cuánto tiempo hace que practicas esta disciplina? ¿Por qué comenzaste a practicar esta disciplina? Aproximadamente, comencé hace 5 años. 5 años. Aproximadamente hace 5 años. Disculpa, ¿tenés de edad? 28. 28, o sea que ya tenías 23 años. 23 años. Ajá, sí. Bueno, a esta disciplina la sigo aproximadamente desde 2013, me gustaba, la veía, pero nunca me animé a practicarla. Ajá. Y un día un amigo me dice, vamos, vamos a practicar como hobby. Y comencé a practicar, a practicar, me gustó y me quedé. ¿Y te quedaste allí? Sí, inició todo. Ajá. ¿Habías practicado alguna otra disciplina hasta ese edad? No, nunca antes, un arte marcial, solamente esto. ¿Y otra disciplina deportiva que no sea...? Fútbol, me dedicaba al fútbol antes. De joven, adolescente más que todo. Ajá, ajá. Y yo decía recién, este, a nosotros desde afuera, ¿no? Porque, claro, está que a la jaula ni siquiera para abrir la puerta, ¿viste? Nosotros. Pero digo, ¿es tan difícil, tan complicado como parece desde afuera? ¿O cuando ya estás adentro y aprendiste un poco...? Es complicado el tema de la competición. Los nervios, la presión, ansiedad. Ajá. Todo juega... Te puede jugar en contra como te puede jugar a favor. Pero una vez que estás adentro ya es diferente. Ajá. Ya perdés el miedo y ya estás ahí en el momento. Y otra pregunta. Se dice que en el deporte la bronca no existe. Pero yo veo artes marciales, veo en la tele. Y he visto, sí, también algunos eventos en vivo. Pero me pregunto, y te pregunto a vos que estás allí adentro de la jaula. ¿Por momentos te da bronca con tu rival, con tu adversario, o no? No, la verdad que no. No, bronca no. Es todo deportivo. Es todo deportivo, no. Bronca con el rival, nunca. Es más, hay un respeto que siempre se suele tener. Al final de cada pelea uno se abraza, los felicitas. Sí, sí, sí. Bueno, pasa en el boxeo también, ¿no es cierto? En el boxeo convencional. Sí. Y no, no, bronca. Algún tipo de bronca no. Por ejemplo, con este equipo que se llama Unidos Training Center de Michival. Yo peleé el año pasado con uno de los chicos, enano Oviedo, que luego de esa pelea hablamos una amistad. Y bueno, también con mi rival, con Agustín Maldonado, también tenemos un respeto y nos llevamos bastante bien con todo su equipo. Bronca, nunca hubo bronca, siempre lo más bien. Es más, ellos me felicitaron al momento de recibir mi título. Javier, a ver, comentabas que desde el 2018 practicaba, ¿cómo se dio? A ver, que te insertes en esta disciplina, ¿alguien te llevó? ¿Cómo se dio tu inicio? Y como les dije recién, un amigo me lleva a entrenar, me dice, vamos, va a estar bueno, vamos a practicar. Entre todo eso fuimos un grupo de amigos, bueno, iba mi hermano, mis hermanos también. Y me gustó, me quedé, fui aprendiendo cosas, técnicas, y al final quedé yo solo. Nadie más. Todos nosotros nos decían todos y bueno, yo seguí con este deporte. ¿Y qué fue lo que más te costó, Javi? El tema, porque al ser un artes marciales mixtas, es una gama inmensa. Es un artes amplio. Sí, por eso te costaron las llaves, no sé, los golpes. Sí, las llaves. Las llaves. Todo lo que es lucha, el Jiu Jitsu es increíble la técnica que tenés que aplicar. Sí. Y te llegó un punto en el cual tenés que elegir entre decir, ¿soy un boxeador de llaves o soy un luchador de golpes? Y eso depende. Eso depende. Por ejemplo, yo antes hacía, yo me manejaba más con la pelea de pie y después comencé a pulir lo que es la lucha, lo que es el Jiu Jitsu. Sí, sí. Que mi profesor José Luis Reynoso, él me enseñó, pero desde cero lo que es lucha, increíble, como me cambio mi profe en el tema de lucha. Es increíble, siendo repetitivo, siendo, es muy técnico, es muy técnico el tema de la lucha. Y has sido, perdón, perdón, la última, has sido a, no sé, a tomar clases de karate, de taekwondo. No, nunca, nunca, nunca. Siempre artes marciales, desde cero, desde aprender a pararme y demás, todo lo aprendí ahí. ¿Dónde crees, Javier, que está el fuerte tuyo, por así llamarlo? Porque sí que eso es un abanico de grandes posibilidades que vos podés mejorarla. ¿Dónde vos crees que es tu fuerte? Porque vos podés, al rival, lo llevas a un momento donde vos querés aplicar esa técnica por decirte lo mejor que vos tienes, lo mejor que tienes de vos. Y mira, te comento, yo, mi pelea iba a ser de pie, yo pensé que sea de pie, y me voy, me abalanzo, me abalanzo, voy agresivo, y me entró un derribo espectacular, porque fue 10 puntos el derribo, y la pelea terminó en el piso, y comenzamos a trabajar en el piso, yo pensé en una pelea de pie, y bueno, terminó en el piso, y buscamos las variantes necesarias para que todo salga bien. ¿Es todo un combo ahí, yo digo, porque vos hablaste de sí, fuerza, técnica, es todo un combo sería? Es todo un combo. Desde dar un golpe es técnico, también contrarrestarlo es técnico, defender es técnico, a la hora de derribar es técnico, todo es técnico. Sin duda hay una estrategia, la preparás, lo ves al rival, sabes en qué momento, o tu, no sé, tu técnico, o alguien de afuera te dice, este es el momento para... Y trabajamos con el equipo todo el tiempo, mis compañeros, mis profesores, por ejemplo con el profe José Luis, con Horacio, con Diego Robledo, Vladimir Segura, Fer Navallete, si me pongo a nombrarlos a todos. Sí. Tenemos un amplio equipo, hoy en día, gracias a Dios, en el que podemos trabajar en conjunto. Y está bastante bueno que haya varios luchadores para poder trabajar y ayudarnos entre sí. En alguno de los combates, te tocó recibir bastante, te golpearon, así como para llegar a pensar y decir, ¿y qué hago acá? Por ejemplo, en el primer combate, en la primera pelea, yo estaba en el piso y tuvieron una posición de dominio total, arriba mío, y me pegaron que es el famoso gran antpau, que así se le dice. Es el golpeo en el piso, bueno, yo intenté descubrirme, porque es una seguidilla de golpes tremenda, intenté descubrirme e intenté zafar en ese momento, pero me tomo un brazo y termino por sumisión esa pelea. En ese momento, no es que no pensé en dejarlo, porque nos gustan los golpes, sinceramente es así, nos gustan los golpes, y mi equipo se caracteriza más por ser agresivos, aguerridos, o sea, en los deportivos. Les gusta el cruce, digamos. Les encanta el cruce, les encanta luchar, es bastante amplio. Retroceder, nunca rendirse jamás. Exactamente. Más o menos así es la historia del equipo. Exactamente, son durísimos, son durísimos. ¿Y tu familia te va a ver? No les gusta, no sé. Mira, vos sabés que al principio no les gustaba, que dejá, que no lo haga, es peligroso, yo me pongo en el lugar de ellos, no sé si quisiera que un hermano, un hijo o alguien practique ese deporte, es durísimo. Pero, me acompañan, imagínate, hicieron 700 kilómetros hasta Río Cuarto, dos de mis hermanos y mi papá para ver la pelea. Gracias a Dios salió... Salió todo redondito. Salió todo redondito, digamos. Eso es lo bueno. Acá también, el año pasado también me acompañaron, a pesar de que no les guste, más que todo a mis papás. ¿Ven la pelea ellos? Vieron la pelea. ¿Ven la pelea? Ven la pelea. Javier, ¿y ahora cómo es, por ejemplo, el entrenamiento? Dejame orientarme por el hecho de que, por ejemplo, ¿no? El fútbol, viste que nosotros tenemos por ahí un día, qué sé yo, en la semana que hacemos fútbol formal, en este caso vos, ¿tenés algún contrincante con alguien a hacer guante? No sé cómo puede llamarle. Sí, tenemos los días divididos, digamos, por tareas. Por ejemplo, tenemos días que hacemos lucha, que es todo lo que es yuyipso, llaves, derribos y demás. Tenemos otros días que hacemos un guanteo, lo hacemos entre todos, entre todo el equipo lo hacemos, vamos shoutando, hacemos un round con cada uno y vamos shoutando. Pero digo, esto es como situación de pelea, por decirte. Por ejemplo, en fútbol es situación de juego, en esto es situación de pelea. Es golpe por golpe a lo que da. Es una práctica formal, digamos. A veces tenemos el golpe por golpe a lo que da es los viernes de Spassi. Ah. Ese sí. Ahí estamos por ahí el viernes. A veces hasta más fuerte que una pelea se me ocurre. Claro, claro. Porque haces con tus compañeros de diferentes pesos, o sea, no estás en una misma categoría. Y son durísimos. Y en el caso de cuando llegan los combates, ¿cómo se hacen? ¿Por desafío? ¿Se buscan las equivalencias, que más o menos tengan la misma cantidad de combates uno y otro? Mira, de eso, del arreglo de los combates no tengo mucha idea. A mí me dicen, mirá, hay una pelea, ¿la tomás o no? Y sí, estamos listos, la tomamos. La mayoría de las veces estamos listos porque estamos entrenando todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos entrenando. Sabés que teniendo en cuenta, ¿no? Lo que decías recién acerca de la peligrosidad, es un deporte peligroso, es rudo, si no hay equivalencia, si de pronto a vos te toca enfrentar con un rival que tiene 30 peleas y por ahí, viste, medio que hay una diferencia. Puede llegar a inhibir el número. Te puede inhibir, pero no hay imposibles tampoco. Javi, bueno, bienvenido, por supuesto. Con respecto al acompañamiento profesional, ¿tenés nutricionistas, psicólogos que te acompañen? No, eso lo trabajamos a todos en equipo, más que todo. En el mismo gimnasio, digamos. Exactamente, trabajamos entre nosotros. Bien. ¿Y cómo es el tema del peso? Porque debe ser bastante difícil, creo, que es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo lo manejas? Y eso es algo de lo más complejo, el corte de peso. Es como si fuera un primer combate. Claro. Porque sí o sí tenés que cumplir con el peso. Un peso pactado, una pelea profesional y tenés que cumplir con el peso, sí o sí. En el caso de ser una pelea por el título, si yo no cumplía con el peso, ya quede en mi rival, aceptar o no. Puede aceptar la pelea, pero eso tiene cláusulas. Pon un porcentaje a la bolsa de la pelea, al pago y no expone el título, por ejemplo. O sea, no accedes al requisito. No accedes porque no cumplís con el requisito del peso. No accedes la posibilidad de ir por el título. Exactamente. Quizás decide pelear, pero no... Claro. Juego, pero con esta protesta. Exactamente. Estás condicionado. Y también en el tema de la decisión influye. Claro. Porque vos no cumpliste ya con el peso pactado. Estamos viendo en las imágenes... Este fue tu debut, ¿no? A ver, el año pasado, en el Polideportivo Capital. En el Polideportivo Capital. ¿Es el audio de esto? Ah, no sé si tendrá audio este video. No sé si tendrá audio, Maxi. Pero lo que quería preguntarte de esto también. No son muy habituales, ¿no es cierto? Estos encuentros, estas peleas acá en la capital catamarqueña. No. No, no, no. Escuchen un relato. A ver, déjame escuchar un segundo a ver qué dicen. Ahí es cuando... ¿Este es más o menos el final del combate ya o no todavía? Termino en el primer round de este combate. En el primer round por sumisión. A los dos minutos aproximadamente. Ahí es lo que vos hablabas, ¿cómo es el término técnico que dijiste recién cuando está en el piso? Sí. Ah, bien. Y recibiendo... Sí. De todos lados, ¿no? Y no te podés esquivar y encima tenés la cabeza puesta en el piso, que los golpes duelen más. ¿Y qué tipo de protección tenés? El de la boca, nada más. El bucal. Exactamente, nada más. Nada más. Claro, al ser profesional es solamente bucal. Bueno, tenés inguinal. Bueno, los guantes que son la protección. Che, Javi, ¿qué se te pasa por la cabeza ahí? ¿Aguantar hasta que termine el round? O aguantar o buscar la manera de zafar. De zafar de esa situación. Que por ahí tenés que estar muy tranquilo. Muy tranquilo y pensar qué podés hacer. Claro. Como ver el error del rival e intentar de... Es trabajar mucho en la cabeza porque pensás, ¿cómo hacés para pensar con una persona que la tenés encima y te está golpeando constantemente? Exactamente. Ahora yo le hago otra pregunta. ¿Qué pensás, por ejemplo, ahora cuando ves esa pelea? Y pienso en que podría haber salido, pienso en tantas cosas que te digas. Siempre es como que vas agregando algo a medida que vas viendo un combate, una pelea. Claro, podría haber allegado algo para poder salir de ahí. Y puede salir bien, puede salir mal. Pero sí o sí hay que arriesgar siempre para ver qué pasa. Porque ahí no arriesgué y terminó de la misma manera que se hubiera arriesgado. ¿A dónde te gustaría llegar? Mira, es muy pronto, pero me gustaría seguir y llegar a lo más alto. A lo más alto, seguir trabajando, seguir trabajando en lo que es el deporte este. Me encanta, me encanta el deporte, es divino. Y bueno, seguir trabajando porque tenemos un buen equipo y se puede trabajar, se puede llegar. Hay un buen nivel acá en la provincia. Y en este caso, como todo deportista, cuando son deportes individuales y estas cosas, ¿qué apoyo tenés? ¿De qué manera te manejás? Porque bueno, hay que alimentarlo, protegerlo al físico y un montón de cosas, ¿no? Claro, hay que solventar gastos, es muy... La parte económica es tremenda. Y no, es personal nada más. Y recién lo decías, Javi, vos te estás preparado en todo momento. O sea, vos te estás cuidando los 365 días del año. Sí, vamos manejando el tema de los pesos porque no nos podemos ir tanto también porque después nos cuesta. ¿Cuál es tu peso ideal? ¿De cuál peso te gusta pelear a vos? Yo estoy pesando normalmente entre 63 y 65 kilos. Y yo peleo en la categoría de 57 kilos. Ya es la segunda pelea en esa categoría y me siento cómodo. No provee otra categoría, solamente peleé en la categoría de 57. Me siento cómodo. Cuesta dar el peso, pero me siento cómodo ahí. ¿Tenés que ir al gimnasio también? ¿Te hace falta ir al gimnasio? Hace falta hacer una preparación física. Hacemos una preparación física y un turno técnico. O sea, dos turnos. Dentro de las posibilidades, con el tema del trabajo y demás, nos damos tiempo para hacer los dos turnos. Fuera del micrófono nos contabas lo que tuviste que hacer para bajar de peso. ¿Por qué no nos contás ahora? Al tema del sauna. ¿Cómo fue esa historia? A ver. Y bueno, mirá, tenemos que comenzar a comer mejor. Comenzamos a comer, restringir las comidas y comenzar a comer mejor. Todo lo que es ponerle, dándote un ejemplo, carne, verdura, fruta. Ingerir líquido, hiperhidratar el cuerpo y después quitarle. ¿Me entendés? Arrancamos con un cierto porcentaje de agua y vamos. De mayor a menor. Y luego hacemos sauna. Si es que no llegas con el peso, hacemos sauna. O sauna o algún ejercicio hasta llegar con el peso. Y si no, ejercicio en el sauna. Ejercicio en el sauna. Para que sea bien complicada la cosa. Es muy complicado el corte de peso. Porque en definitiva... Que no conoce nadie. Es durísimo. Cuando te avisaron a vos de la pelea, ¿cuántos kilos tenías que bajar? Yo tenía 65, 500. O sea, 8 kilos, 9 kilos. Claro. Puedo llegar a 57. Llegué a 62 con una dieta. O sea, comiendo bien. Sí. Llegué a 62. Y desde 62 comencé con el tema del corte de peso. ¿Y en cuánto tiempo tenías? Y tuve 62 kilos... 6 días antes. 6 días antes. O sea, tenías que bajar 5 kilos en 6 días. Y si había que meterlo en la sauna full, ¿eh? Tremendo. ¿Y cuál fue el permitido después de la pelea? ¿Qué te gusta comer? No, mirá. Tenemos que comer gradual. Ah, sí. Tenemos que hidratarnos. Y comer todo lo que es pasta fina. Carne. Y todo lo que es carbohidratos. Ingerir carbohidratos y demás. Ah, claro. Recuperar el cuerpo. Entonces, ¿tenés algún referente a nivel mundial, a nivel nacional? Mirá, nuestro referente acá es nuestro director, Horacio Vepre y Diego Robledo. Sí, claro. En los que nos miramos todos e intentamos de mejorar. Porque ellos llegaron, por ejemplo, Diego, en el 2018 peleó en Brasil. Sí. Y obtuvo un título internacional. Y demás títulos. Y ahora, el 23 de septiembre, peleó por un título acá en el evento de CFC. Ajá. También. Y Horacio también es otro campeón más que cuando solía pelear, allá por el 2018, también obtuvo un título contra un rival de Brasil, creo que fue, si no mal recuerdo. Y eso también, y esos son los referentes que tenemos, y bueno, referente a nivel mundial, hay un montón de peleadores. ¿Te gustaría entrar a la jaula como Conor McGregor? Sería divino. Sería divino. Sería divino. Hay que trabajar para eso, amigo. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que ilusionarse. No hay que automatar los sueños. Hay que llevarlos adelante. La verdad. Trabajando se consigue. La verdad que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si no es él el referente en tu categoría, en tu categoría debe haber algún referente que realmente valga la pena imitar. Pero todo con trabajo, todo se consigue. Claro. Con disciplina, con trabajo y disciplina. Totalmente. Por ejemplo, a nivel mundial, Volkanovski es un peleador tremendo. Sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Es increíble el peleador que es. Para mí es uno de los mejores, por no decir el mejor hoy en día. Pero es terrible. Terrible en todos los aspectos. De pie, en el suelo. Es muy completo. Completo. Muy completo. Bueno, lo debe haber conseguido con un poco de talento propio, pero también con mucho trabajo. Tal cual. O sea que si a usted también le gusta y lo quiere hacer, tiene que trabajar y tiene que ser disciplinado. Tal cual. Eso es absolutamente todo. Bueno, Javier, de verdad, muchas gracias por venir, gracias por tu tiempo. Alguien a quien le quieras agradecer, alguien que te haya ayudado en algún momento para viajar, no sé, algo. Y quiero agradecer a mi equipo por la confianza. Sí. Por la confianza en darme esta oportunidad de poder competir a los chicos del evento, a la organización, Río Cuarto Fight, y al organizador, Matías Lemón, Esteban Oviedo. Y, por ejemplo, bueno, nuestro profe, José Luis Lleinoso, compañero, director de equipo, Horacio Bepre, que nos facilita sus instalaciones, y demás, a mi familia, que me acompañó, amigos, compañeros de trabajo, que se portaron de bien. La gente de Catamarca, un apoyo tremendo. Estaban, me comentaron que el vivo estaba, estuvo terrible. A full. A full estuvo. Muy bueno. A full estuvo. Sí, Javi, ¿y cuándo hay un evento, decías, acá en Catamarca? El 23 de septiembre. El cálculo que vas a estar. ¿Te hablaron? Tenés que estar. No me hablaron. No me hablaron todavía. No, no sabemos. No, no puede ser. No sabemos qué pasará, pero recién terminamos un combate complicado, pero ya vemos, ya vemos qué pasa. Tengo compañeros que van a... Si te hablan, ¿te prendés o...? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Bueno, vamos a hacer un poco de fuerza por acá. Vamos a ser hincha tuyo. ¿Le parece? Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Gracias a vos. Antes que te vayas, Javi, me parece que los chicos quieren saber dónde está el sauna. No sé si les querés pasar el dato del sauna. Por cierto. Bueno, pero ¿por qué lo mirás a Juan Cruz? Javier, no sé a mí. No, 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 no. Vamos a mi punto. Gracias por venir, Javi. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. A seguir trabajando. Muchísimas gracias. Bien, estuvo de visitas en nuestra casa Javier Brepe, peleador, boxeador... MMA. MMA. Esa es la que no me salía. MMA. Botineros Diario. El programa que te manda.